Andy, que cuando la tormenta es fuerte, los pajaritos se esconden y las águilas vuelan alto. Señores, buenas noches. Buenas noches a los miembros directivos o buenas noches a los miembros fundadores. Mis palabras de esta noche las voy a empezar como decía Winston Churchill, que los discursos deben ser comparados con las fardas de las mujeres, lo suficientemente largo que lo valque todo y lo suficientemente corto que deje algo en la imaginación. En los albores del año 1960, la historia nos convoca guardando la distancia y lo hace para que los que estamos aquí presentes seamos testigos de este acontecimiento histórico y trascendental. Histórico, porque si hacemos un estudio minucioso, transportándonos al tiempo, todos sabemos que luego del ajusteamiento de Trujillo de fecha 30 de mayo de 1961 y la revolución de abril de 1965, ahí es que empieza el éxodo de Dominicano, en la cual hoy día tenemos una de las diásporas más grandes del país al mundo. En principio, nuestras actividades artísticas se hacían vía consular, eso era por allá en los años 60. Es a partir de 1970 donde comienzan los primeros empresarios artísticos dominicanos, ya estaban los puertorriqueños y los cubanos también luego del triunfo de la Revolución Cubana de fecha 1 de enero de 1959. Parece ser que cada 10 años la historia nos convoca. Por allá, por 1983, había una guerra campal entre empresarios artísticos al igual que dueño de discoteca. En el año 1983 intentaron crear la primera asociación de empresarios artísticos y no se pudo. Por allá, por el año 1993, 94, volvieron a intentarlo. Tampoco se pudo. Ustedes se preguntarán, ¿a qué obedece que no se pudo? Obedece en que ese entonces, los empresarios artísticos de esa época miraban al compañero por encima de los hombros. Pero también pasaba lo mismo con los dueños de discoteca. Quiero una guerra a muerte, sin piedad, con trampas, con mentiras, con engaño, con falsedad. Para el 2003, vuelve la misma situación. Esa vez avanzaron un poco más. Me refiero a los empresarios artísticos. Lo hicieron informal. Entraron a un acuerdo verbal. Saliendo de la reunión, llamaban a los artistas y les platicaban lo siguiente. Tuvimos una reunión, ofrecimos 5 mil dólares por ti, pero no le hagas caso a eso, yo te doy 8. El otro hacía lo mismo y así sucesivamente seguían los problemas. Vuelve la historia y lo convoca a 2003. En la oficina de Yohani Ulloa, Rami Beyes, Enrique Paulino, comienzan a hablar nuevamente del tema. Pero parece ser que la Providencia quiso que fuera en esa fecha, que se iniciara ese diálogo. Ellos se encargaron de invitar a cada uno de nosotros. La primera reunión la tuvimos un 5 de septiembre de 2013. Ya a veces cinco décadas después. Invitamos a todos, directa o indirectamente, porque el mundo del entretenimiento se ve grande, pero a la misma vez es pequeño. Acudieron algunos, los incrédulos nunca se acercaron. Muchos de los que fueron todavía tenían la mente pensando que Trujillo vivía en él. Vinieron a imponer su voluntad sobre el criterio de hombres decidido a que de una vez por todas las cosas hicieran. Empezamos 30, seguimos invitando. Vinieron todos los comentarios despectivos. Esos no van para ninguna parte. Esos son un grupo de charlatanes. Esos son un grupo de truanes. Etcétera, etcétera, etcétera. Han transcurrido un año y nueve meses. Y aquí estamos. Esa es la historia de esta novela. Viene lo trascendental, lo que pica, lo que molesta. Nadie puede mandar en casa ajena. Ni nadie tiene derecho a tasar a ningún artista. Nadie tiene licencia de tasador para decirle a usted lo que te vale o lo que valgo yo. Nosotros, en esta oportunidad, no estamos aquí para ser una utopía de lo que somos. Entendemos que hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas cosas que podemos resolver. Estos días, sonreía yo, de ver que alguien escribió diciendo que nosotros nacimos nato y muerto. Porque en la industria del entendimiento hay muchos fascinerosos. Hay muchos engaños. Hay mucha mentira. Y estamos impuestos a que las cosas hay que cacarearla. Pero la verdad es que coja y se arrastra. Y la mentira vuela. Por ahí dijeron que nacimos nati y muerto. Y es bueno que ustedes escuchen lo que voy a decir. Nadie nace nati y muerto podiendo tener el 70 y pico por ciento de los artistas dominicanos en un catálogo. Nadie nace nati y muerto si con nuestras actividades y el desprendimiento de los miembros fundadores de la IDEA hemos podido aportar a la dominicanidad con actividades conjuntamente con el TINALAMS más de 60 actividades pro-beneficio de la dominicanidad logrando con ello acueducto en la República Dominicana ayudando con esto muchos útiles deportivos útiles ecolares que hacen mucha falta para la educación de la República Dominicana entre otras cosas. Quisieron ser efectivo con algunos de nosotros. Como eso es parte de la naturaleza humana lo entendemos. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Si ustedes pueden ver nuestra esloga dice avancemos juntos. Pero no solamente avancemos los empresarios sino también los artistas los dueños de discoteca los blogueros la prensa porque esta industria de la música da para todo. Aquí hay muchos recursos aquí hay muchas cosas pero no podemos ponerle una camisa de fuerza absolutamente a nadie. Me explico. Dentro de la invitación nuestra a los distintos empresarios artísticos que no están con nosotros que tienen sus agrupaciones como dicen independientes que no pertenecen a la idea nosotros nunca le hemos dicho a ningún discotequero si compra a Toño Rosario no te vendo a sujeto. No. Si compra a Giovanni Polanco no te vendo Urbano. No. Si compra a Anthony Santo no te vendo el barón de la bachata. No. Porque no nos manejamos de esa forma. Pero tampoco podemos permitir que a los artistas nuestros también le quieran poner precio. Porque entendemos y le digo un ejemplo un artista en la plaza de Nueva York puede cotar por decirle cinco mil dólares y en Boston le dan día. Como resulta que un artista crea una producción y en su país no gusta y en Sudamérica le dan 25 mil dólares por show hotel cinco estrellas limusina etcétera etcétera. A nosotros judominicanos debemos revisar nuestra política todos porque aquí no estamos inculpando a nadie. En el seno de nosotros como empresarios también hay muchos problemas que resolver porque hay muchos trucos de cámara hay mucha envidia y hay mucha maldad hay mucho ofrecimiento debajo de la mesa. De manera que si buscamos culpabilidad de un solo sector nunca vamos a arribar a ningún acuerdo. Nuestra oficina en el 50-30 50-30 de Broguer Swiss 638 está abierta. Muchos de los que hoy están gritando fueron los que ayudaron a crear este monstruo. Un monstruo que no lo podemos dejar solo pero que tampoco podemos buscar responsabilidad en un solo porque somos culpables los empresarios artísticos somos culpables también los dueños de establecimiento somos culpables también los artistas son culpables también la prensa que muchas veces escribe cosas que mentiras para confundir al público. Felicitamos la iniciativa de nuestros amigos que están creando una asociación de dueños de discoteca pero que estén completamente seguros que nosotros podemos sentarnos en la mesa de discusión de igual a igual jamás renunciando a nuestro principio de que avancemos juntos porque se avanza un solo grupo el otro se queda atrás. Reitero nuestra puerta está abierta y la invitación a sentarnos en la mesa del diálogo concluyo diciendo con la palabra del apóstol José Martín que los hechos son más elocuentes que la palabra que cuando los hechos abran la palabra sobra. Buenas noches. Esas fueron las palabras del señor Eladio Castro presidente de la acción internacional de empresarios artísticos. A este encuentro con la prensa se integra el señor Julián Peña Chico Mambo de Chico Mambo de Chico Mambo de Chico Mambo bajo su católogo está Chiquito Timban Lápiz Cheryl Shaw Urbanda Black Jonas Point el poeta callejero Sharon Bro y Merimel también le damos la bienvenida a ese gran representante del género bachata de la República Dominicana el varón de la bachata que se integra bienvenido que se sienta bien también Jorge Lewis cantante de música típica el boss líder de Urbanda está con nosotros bienvenido bienvenido también el merenguelo típico Radamés Rodríguez que dice el presidente a este encuentro damos la bienvenida de manera especial al señor Sugar de Soy Latino.net que está con nosotros nuestro amigo Francisco que vino directamente desde Filadelfia a compartir y a conocer las incidencias nuestro amigo Canalda de Maho que dice el presidente también y el señor Ney Zapata vicepresidente de Acroarte Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana de Santiago de los Caballeros nuestro invitado especial que vino a dar cobertura a este encuentro con los empresarios artísticos de la ciudad de Nueva York Soy bachatero los callejeros y los demás representantes de los medios escritos digitales radiales y televisivos de la Gran Manzana siéndase como en su casa bienvenidos y bienvenidas realmente para nosotros es un grato placer poder contar con la presencia de cada uno de ustedes de los medios de la República Dominicana